en Benevisión a mediodía y estaban preguntándole pues sobre el Consejo de Estado y del propósito que tiene el Consejo de Estado y la campaña y el vicepresidente le dijo a ustedes, quédense, bueno, no fue con estas palabras pero más o menos le dijo, ustedes quédense tranquilos que ya el presidente viene de regreso y vamos a conocer cuál es la estrategia del despliegue de la campaña. ¿Está trabajando en eso, presidente? ¿En qué está trabajando ahorita? Bueno, estaba firmando unas cuentas que mandé para allá hoy de las que ya te anuncié por allí, pero aquí tengo algunas otras aprobando algunos recursos urgentes, revisando el tema de las reservas internacionales de los fondos de inversión, el proyecto de petróleo aquí por ejemplo tengo una cuenta que me mandó Elías que son los recursos para cancelar después de haber hecho los avalúos de todas aquellas fincas que fueron rescatadas en el municipio Machique de Perijá y que se le han entregado porque, bueno, están en territorio de Yucpa entonces aquí estoy revisando toda la finca, los proyectos una por una estos son recursos que van a llegar, que llegan hasta 249 millones de bolívares ahora esta es propiedad social directa, esto es socialismo, claro no se decreta el socialismo, ahora es para construirlo y sobre todo con la cultura ancestral de nuestros aborígenes que vivían, siempre vivieron en socialismo hasta que llegó el capitalismo europeo con las carabelas de Colón por aquí tengo también otra solicitud de recursos para terminar con la adquisición total de los activos de Café Madrid estos son 800 millones de bolívares va a ser un crédito de Fonden y otra parte de algunos de los bancos del Estado para, bueno, cancelar a los dueños nosotros ustedes saben que todo eso lo ocupamos lo expropiamos, lo nacionalizamos y luego viene el avalúo y todo el proceso constitucional, jurídico y bueno, y cancelamos lo que haya que cancelar entonces estoy en eso, estoy en eso y bueno, esperando a Nicolás que hizo un toque aquí porque va para Egipto, a la reunión del grupo de los no alineados tú sabes que se acordó la reunión del año próximo en Venezuela del grupo de los no alineados, muy importante esa reunión sí, 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 lo sabíamos, presidente mire, y cómo ve usted desde allá la política nacional cómo la ha seguido, porque hubo, bueno, una revelación muy importante de parte del director del SEBIN que, bueno, ya se había denunciado, usted mismo lo había denunciado de aquella, se acuerda, de aquellos paramilitares de la Quinta Dactari, de la Finca Dactari bueno, José Vicente Arangel está publicando hoy lo íbamos a comentar aquí en el programa lo teníamos Lucía Gonzalo y yo para comentarlo que el presidente Álvaro Uribe anda haciendo una gira por América Latina diciendo, bueno, que usted es un mandatario peligroso para la región y que es importante que esa denuncia se haga de cara al 7 de octubre pero eso se vincula con las revelaciones ahora del director del SEBIN que ratifica que sí, efectivamente esos paramilitares estaban aquí hay uno que confiesa, pues, que estaba aquí para buscar entrar a Miraflores y asesionarlo a usted bueno, tú sabes que nosotros no le perdemos la pista a todos esos planes desestabilizadores que siempre, siempre, siempre han estado debajo de la manga, ¿no? de la burguesía nacional la burguesía venezolana por cierto que anoche me puse a leer tarde a releer porque hace años que leí este buen libro de Francisco Herrera Luque Los Amos del Valle reeditado recientemente Los Amos del Valle ¿no? esa burguesía que se adueñó del país traicionó al proyecto de Bolívar traicionó al proyecto nacional de hecho hoy asesinó a Zamora a Cipriano Castro etcétera Delgado Chalbó etcétera es la burguesía venezolana, pues siempre, siempre ha tenido y tendrán esos planes bajo la manga en la oscuridad y apoyados, por supuesto por el imperio norteamericano que pretende retomar el control de Venezuela sobre todo por los grandes recursos que tiene Venezuela y además el proyecto socialista que sigue su marcha y pretenden detenerlo tú recordarás Tania y ustedes recordarán que en el balcón del pueblo hace pocos días yo anuncié la creación de lo que llamé comando antigolpe pero es mucho más que un comando antigolpe es un comando antidesestabilización un plan estratégico que está en marcha el general Rodríguez Torres director del SEBIN le responde a José Vicente unas muy buenas preguntas como siempre hace el doctor Rangel y bueno ahí deja deja traslucir pues algunos algunos elementos de un pasado que más que pasado sigue siendo presente sigue siendo presente en cuanto a Colombia yo prefiero antes de responder agresiones y planes como el que tú señalas o hace referencia del cual José Vicente habla hoy en su columna de los lunes prefiero contar con la palabra del presidente Santos el quien salió para China antier por cierto Nicolás estuvo hablando con él en Cartagena yo le pedí que lo recibiera Nicolás con algunos mensajes nuestros el presidente Santos ha dicho y me lo ha dicho que él y su gobierno no se prestarán para ningún plan en contra de Venezuela y más bien ha dicho que bueno que la presencia nuestra en el gobierno de Venezuela es un factor de estabilidad en la región y lo cual es absolutamente cierto lo cual es absolutamente cierto pero bueno nuestros cuerpos de inteligencia el SEBIN inteligencia militar la inteligencia social inteligencia popular debemos estar muy alerta para neutralizar nuestra tarea Tania es neutralizar la mejor guerra la que se gana sin disparar un tiro neutralizar todos esos planes de una burguesía desesperada porque ya ustedes lo han lo están diciendo de distintas maneras lo dice la realidad lo dice lo dicen hasta las piedras hasta los montes la oposición no va a ganar pero nunca nunca más unas elecciones presidenciales en Venezuela ahora si queremos mirar en el corto plazo bueno el 7 de octubre hoy es 7 de mayo faltan exactamente 5 meses les vamos a dar un nocao fulminante y nuestra fíjate que yo no estoy en campaña todavía el partido está desplegado el pueblo está desplegado pero yo como candidato no he entrado en campaña estoy bueno gobernando cumpliendo con mis funciones de jefe de estado de jefe de gobierno pero en esta situación especial de la que saldré en los próximos días y pronto estaré por allá como ya te dije y la campaña pues comenzará en julio julio agosto septiembre tres meses de campaña yo aspiro acercarme que nos acerquemos pues al 70% de los votos así le pido al pueblo venezolano que nos acerquemos al 70% y a esos 10 millones de votos vamos a trabajar muy duro así que nunca nos ganarán esas elecciones pero nada pero de ninguna manera no hay ninguna posibilidad de que lo de que lo logren pues entonces ante ese desespero ante esa constancia por ahí estaba este escritor estadounidense James Petras intelectual haciendo un análisis y diciendo lo que es cierto hasta en Estados Unidos lo saben la CIA lo sabe lo sabe el Departamento de Estado lo sabe el presidente de los Estados Unidos lo saben allá los distintos factores del poder norteamericano que este candidato y esta fuerza burguesa de la derecha venezolana no van a poder con nosotros ni este año ni nunca más pero sobre todo vamos a mirar el corto plazo pues entonces con más razón hay que estar atento sabiendo sabiendo el talante pues y el historial que tienen los principales dirigentes de la oposición de la derecha venezolana Bueno, sí presidente le preguntaba que cómo veía la política porque no sé si usted tuvo la oportunidad de ver que se encontró por allí el partido lo mostró y pues Diosdado Cabello este guión que era en torno al tema de las misiones sabe que una de las propuestas de la bandera que ha llevado la oposición es que va a recoger firmas para una ley de misiones pero se encontró un guión como aquel que dejaron una vez en la asamblea nacional unos jóvenes que tenía la firma de una agencia de publicidad en este caso también es el que se supone utilizaría el candidato Capriles en torno a las misiones y tiene indicaciones así como que le pide al candidato que mande a buscar unas carpetas que dejó por allí hace que le traigan su maletín o algo así que diga que eso se le ocurrió cuando pasó la noche y dejan en blanco el sitio para que él lo rellene en fin está este decálogo de las misiones que como ya lo estábamos también mencionando aquí entre otras muchas cosas dice que deben regionalizarse y que no deben depender ni de PDVSA ni de la Fuerza Armada Nacional ¿cómo está viendo usted el movimiento político en general? pues el político electoral me refiero ahora Tania ¿qué te puedo decir al respecto? eso forma parte de la realidad que vive esa oposición esa burguesía es decir no tienen un candidato no tienen un candidato es que ninguno de los premajonches en verdad calzaba las gotas para lanzarse a una campaña presidencial contra un pueblo porque no es contra Chávez es contra un pueblo contra una revolución y eso que tú estás mostrando ahí que yo vi que Diosdado lo medio mostró allá en la rueda de prensa y después Pérez Pirela también hizo algunos comentarios bueno me imagino cuántos guiones yo me imagino cómo estará cómo estarán sufriendo mira los asesores del Mahunche y el propio Mahunche me imagino cómo andará sufriendo tratando de aprenderse cuántos guachos y cambiando el discurso hoy para mañana y aprendiéndose los nombres de los pueblos porque no se lo saben alguien decía ayer los Robertos que había que regalarle un mapa y una brújula no no se saben no saben nada es que nunca se prepararon para nada de eso para nada de eso no tienen candidato no tienen un proyecto propio y de allí el tema ese de la ley de misiones hay que recordar que muchas misiones ya son una ley muchas y las que no son ley las que no son una ley como por ejemplo la gran misión vivienda venezuela tiene varias leyes no una varias leyes que la hacen posible la gran misión saber y trabajo tiene una ley la gran misión en amor mayor tiene una ley y una estructura la gran misión agro venezuela y muchas otras misiones si no son una ley ya son una costumbre de tal fuerza que prácticamente la convierte en eso que llaman las leyes consuetudinarias nosotros por cierto tratamos de llevar las misiones fue mi propuesta a la reforma para llevarla en la reforma para llevarla a nivel constitucional y como se sabe pues no pudimos con la oposición de la burguesía y de todos esos partidos entonces esa es la realidad en cambio nosotros miremos nuestro escenario esto no es para para cantar victoria desde ya faltan 5 meses hay que hacer hay que hacer las jugadas como en el béisbol hay que jugar irin tras irin nosotros tenemos que seguir fortaleciendo la organización ellos tampoco tienen organización tú no ves que están peleando los adecos que no los dejan entrar no los dejan poner las banderas el otro la otra no tienen organización no tienen no tienen comando no tienen un comando definido no tienen un proyecto definido un liderazgo definido son la nada son la indefinición nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestro liderazgo y no cuando digo liderazgo no solo es el liderazgo que yo ejerzo sino el liderazgo en colectivo ese que se está conformando en los comandos carabobo desde nivel nacional hasta nivel parroquial el liderazgo popular los liderazgos sociales el liderazgo y con aquel principio que ha sido desarrollado por nuestro buen amigo Toby Valderrama y reverencia en la discusión lealtad en la acción el principio de Bolívar unidad 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 en la diversidad por supuesto esa debe ser nuestra divisa decía el padre Bolívar tenemos que seguir fortaleciendo nuestro proyecto ese es otro de los temas que yo he estado trabajando todos estos días entre tratamiento radioterapia fisioterapia descanso por supuesto bajo orden médica pero estudiando los lineamientos gruesos del proyecto nacional Simón Bolívar para el nuevo ciclo 2013-2019 el proyecto el proyecto nacional el liderazgo la organización la táctica y la estrategia todo ese despliegue táctico calle por calle casa por casa pueblo por pueblo todo ese despliegue estratégico el gran polo patriótico la gran estrategia eso tenemos que seguirlo fortaleciendo y no olvidemos yo quiero insistir en esto y tú lo tocabas es importante hablarlo todos los días no olvidemos que estamos también obligados a neutralizar los planes desestabilizadores para asegurarnos no solo la gran victoria del 7 de octubre sino la paz la estabilidad y la continuidad del proceso socialista de desarrollo integral político social económico científico tecnológico de la Venezuela del siglo XXI eso es lo que te puedo comentar Tania mire usted sabe que aquí en la Rómulo Gallego cerca de aquí de Venezolana de Televisión está la aldea universitaria Luis Beltrán Prieto Figueroa de la Misión Sucre nosotros teníamos previsto un pase con ellos para hablar de las misiones para que se vea donde están las misiones funcionando y que piensan los usuarios los participantes los dueños de la Misión Sucre de todo lo que se está planteando a nivel político sobre esa experiencia pero ellos quieren mandarle un saludo presidente si usted nos permite un momentico bueno como no dos o tres minutos por favor para ir cerrando la comunicación por hoy Tania por favor te lo ruego ok ok tiene un minuto y medio Adelante bueno así es Tania comandante presidente nos encontramos desde la aldea Luis Beltrán Prieto Figueroa en el corazón de aquí del estado Miranda municipio Sucre parroquia Leoncio Martínez y bueno nos encontramos pues con toda esta gente bonita de este que fue un proyecto de nuestra revolución y que ahora se concreta desde el año 2006 ¿cierto? desde el 2006 y bueno aquí tenemos pues a las primeras triunfadoras y triunfadores de nuestra república bolivariana de Venezuela me encuentro aquí a mi mano izquierda con la coordinadora Marta Benavides bueno una compañera que nos va a hablar un poco bueno lo que ha significado tener esta misión Sucre en el estado Miranda y bueno esos logros esas iniciativas anécdotas tan bonitas que ha significado este proyecto bueno buenas noches muchísimas gracias por la oportunidad un saludo a nuestro comandante presidente Hugo Chávez que su salud siga en progreso que aquí nosotros estamos trabajando fuerte estamos felices aquí en este municipio que aunque está en manos de la oposición nosotros estamos trabajando y estamos logrando muchas cosas la misión Sucre nos ha permitido están contentos la misión Sucre ha permitido que gente que nunca había podido estudiar o que tuvo muchos años sin poder estudiar hoy en día están a punto de graduarse expresidente están aquí todos los días luchando por la patria unidos contentos felices bueno Marta cuéntanos un poquito cuántos estudiantes tenemos acá qué carreras y programas de formación se están dando desde esta aldea universitaria bueno en esta aldea universitaria tenemos una población de triunfadores de casi 350 triunfadores los programas que tenemos aquí implementados y de los cuales ya hemos tenido egresados que luego forman parte también de esta misma aldea como facilitadores tenemos el programa de estudios jurídicos de gestión social para el desarrollo local de gestión ambiental y de comunicación social realmente nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo porque nosotros no tenemos sedes nuestra sede es una sede común de la escuela que lleva el nombre del insigne maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y nosotros con nuestra lucha desde abajo hemos logrado articular con otros organismos que aquí también hacen vida bueno Tania no sé si quieres hacer alguna pregunta acá a los estudiantes que tenemos comandante aquí están estos estudiantes bueno pendientes de su salud y además de que bueno esté pronto aquí con nosotras y nosotros bueno mira Osli nos ha dicho el presidente que no hay tiempo para preguntas él está por finalizar la comunicación de todas maneras gracias ahora si vamos a conversar nosotros un poquito más sobre esa aldea universitaria y sobre esos triunfadores fíjense como se llama presidente triunfadores Tania Tania si no perdóname de todos modos yo no quería dejar sin respuesta el saludo de Osli con un beso epa Nicolás siéntate está llegando Nicolás aquí con su carpeta y además transmitirle un saludo a todos allá en la aldea universitaria Luis Beltrán Prieto Figueroa y preguntarle que es lo que están estudiando ahí a ver Osli que estudian ahí a ver díganme adelante 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 bueno presidente aquí estamos con una de las muchachas que forma parte del consejo estudiantil porque además la revolución ha dado organización a este sector de nuestra de nuestra juventud y de nuestros adultos que están estudiando camarita cuéntanos un poquito de la experiencia de organización que han tenido ustedes acá en la aldea Luis Beltrán Prieto Figueroa bueno gracias a Dios hemos tenido una buena organización ya que contamos con nuestro consejo comunal el cual está inscrito en el poder popular y también en el gran polo patriótico donde nosotros los hombres y mujeres triunfadores de esta aldea estamos también desplegándonos en todas las calles en todo el municipio haciendo el trabajo que nuestro presidente requiere como es el casa por casa el cual es el punto de partida para lograr ese gran objetivo que es la misión 7 de octubre también aquí tenemos una célula de oración donde nosotros todos los estudiantes estamos realizando oración todos los viernes por la salud de nuestro presidente presidente quiero que sepa que los hombres y mujeres de esta aldea y no solo de esta aldea sino de todo el municipio Sucre estamos realizando un gran trabajo cuente con nosotros nosotros estamos aquí para seguir adelante con usted le pedimos mucho a Dios tenemos mucha fe que usted se va a sanar porque el espíritu de Dios el poder del espíritu santo va a pasar por todo su cuerpo y la fe del pueblo la fe del poder popular lo va a sanar presidente muchísimas gracias por este gran proyecto bandera como son las misiones educativas yo era una persona excluida hoy por hoy voy a ser licenciada de gestión social me estoy preparando para dar lo mejor de mí a mi pueblo presidente porque lo amo presidente lo amo y que Dios lo bendiga y este es el pueblo que te acompaña el poder popular estudiantil organizado de la aldea Luis Beltrán Prieto Figueroa y de todo el municipio Sucre un abrazo presidente mire comandante también tenemos por acá una experiencia bien bonita que es de uno de los proyectos porque resulta que la misión Sucre su bandera fundamental es tener proyectos que se vinculan desde el primer momento del área educativa y aquí tenemos un compañero que nos va a narrar un poquito la experiencia de su proyecto ¿de qué trata ese proyecto? un saludo exclusivo en nombre de la aldea bolivariana comandante todos los estudiantes de bolivariana en estudios jurídicos somos la primera aldea en toda Venezuela incluso al nivel de todas las universidades de Venezuela que estamos dando una propuesta hacia las comunidades hacia el mayor logro de una suma de felicidad posible en lo económico en lo político en lo social esta ordenanza de servicios sociales comunales viene a llenar esa gran deuda social que nosotros como estudiantes revolucionarios hace un trabajo en el colectivo con unión con las comunidades con los profesores con los coordinadores de la aldea hacia el bienestar hacia la mayor suma de felicidad en lo posible somos la única aldea a nivel de toda Venezuela que estamos dando una propuesta que transciende de lo local a lo regional a lo nacional inclusive a internacional donde se ha conjugado donde se ha conjugado una propuesta con una acción participativa donde la universidad va a las comunidades las comunidades patean patean los cejas y buscando las propuestas con las comunidades en función del colectivo muchas gracias ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Cipriano Vargas y de esta aldea cuenta con nosotros por la gran victoria en lo económico en lo político en lo social el gran triunfo político así es bueno Tania Comandante eso es un pedacito de la realidad que estamos viviendo en nuestro país gracias a estas misiones que se han creado en revolución no sé si tenemos alguna otra pregunta para este colectivo bueno yo no digo más que voy a decir no sé qué tiene que decir el presidente despedirme de Oli y de todo ese colectivo como ella lo ha dicho y muy feliz de oírlo de verlo y además constatar cómo avanzan las misiones y la revolución social las misiones son instrumentos para la construcción del socialismo miren ustedes pueblo amado hombres y mujeres allí representados en ese salón de clase pero uno lanza la mente y la vista al horizonte y ve al pueblo todo estaba yo ahora mismo oyéndolos y oyendo a María y al compañero y pensaba que así como el gloria al bravo pueblo esa letra gloria al bravo pueblo pudiéramos decir también gloria al sabio pueblo porque el pueblo venezolano siempre ha sido bravo bravío pero bueno durante mucho tiempo estuvo excluido dominado en la oscurana como dijo el padre Bolívar un pueblo ignorante ese instrumento ciego de su propia destrucción en alguna ocasión yo humilde hijo de Bolívar volteando la moneda por la otra cara he dicho un pueblo sabio es instrumento brillante luminoso de su propia liberación son ustedes sus propios libertadores y libertadoras siguen adelante capacitándose en la lucha pateando los cerros las calles los pueblos organizándose y para que se incorporen ahí a la construcción de las comunas las comunas todos ustedes todas ustedes deben pasar a ser luchadores comunales construcción de los espacios comunales el estado comunal el estado social de derecho de justicia desde ahora mismo deben ir haciendo proyectos elaborando proyectos para luego insertarse en esa realidad en esa batalla ¿contra qué? bueno contra la ignorancia la delincuencia los vicios heredados del capitalismo el desarrollo social el desarrollo humano el desarrollo económico desde lo local como decía Simón Rodríguez la toparquía el gobierno del topo del lugar el territorio comunal que Dios los bendiga y las bendiga gracias Orly gracias compañeros compañeras bueno Tania por aquí por cierto te iba a decir que estoy también revisando una cuenta de Marían hablando de la educación Marían Hanson estamos en este momento en ejecución se están ejecutando 281 obras del plan excepcional de obras educacionales que fue aprobado el año pasado y yo le asigné unos primeros recursos de 646 millones a través de Fede ahora me están pidiendo más recursos para la tercera etapa la tercera fase para 161 obras más estos son escuelas aulas liceos etcétera comedores la educación la educación quería hacer ese comentario también porque es parte de lo que uno hace todos los días pues está revisando el avance de los proyectos y cómo seguir inyectándole recursos para que no se detengan presidente bueno yo solamente quería hacerle un comentario más si tenemos el tiempo porque es que ya vi que la cancillería hizo un comunicado pues felicitando al nuevo presidente francés pero quería saber su opinión además la felicitación suya pues también de a viva voz al presidente holanda al presidente electo François Hollande y el triunfo del socialismo en Francia o de esa opción del socialismo que se hace llamar socialista en Francia bueno tú sabes que nosotros emitimos un comunicado felicitando al nuevo gobierno francés al presidente y ojalá ojalá como ahí como ahí se dice este nuevo gobierno socialista del partido socialista de la izquierda bueno marque un viraje nosotros no queremos inmiscuirnos en las cosas internas de Francia pero caramba el gobierno que sale un gobierno terrible terrible mira yo fui buen amigo de bueno soy buen amigo del expresidente Chirac tuvimos una excelente relación nacionalista pero hay que recordar la actitud valiente de Chirac cuando la agresión imperialista a Irak por ejemplo y Francia se puso firme y es una ha sido una posición histórica a lo largo de los siglos de Francia pero mira mira como como terminó el gobierno francés subordinado del imperio yanqui las agresiones contra contra Libia contra Siria y bueno y liderando el plan del Fondo Monetario Internacional que le están aplicando de manera inclemente a los pueblos europeos ojalá que Francia se sume a los que luchamos por la autodeterminación de los pueblos el mundo multipolar y aspiramos retomar unas relaciones políticas económicas sociales entre dos países que siempre han tenido relaciones muy buenas desde hace mucho tiempo Francia y Venezuela es lo que te puedo decir y lamentando mucho la crisis en Europa una crisis que no se detiene la crisis del capitalismo y por eso ahí tenemos que mirarnos mirar a ese espejo y además cuidar mucho lo que estamos logrando nosotros la ley del trabajo el desarrollo la promoción del desarrollo integral el rescate de los derechos de los trabajadores la conquista de nuevos derechos para el pueblo las misiones socialistas la inversión social la igualdad bueno todo lo que es la construcción del socialismo el próximo periodo 2013 2019 con el favor de Dios vamos nosotros a afinar mucho más la construcción del socialismo en lo político en lo social en lo económico y un eje central tiene ese gran proyecto este es nuestro gran proyecto darle poder al pueblo que es el dueño del poder bueno presidente te quería comentar eso estoy leyendo aquí otro libro que me llegó que no ha salido todavía es de un coronel de la fuerza aérea nuestro amigo el coronel Jesús Viñas García el libro se llama 2716 el otro vuelo tiene que ver con la rebelión del 27 de noviembre de 1992 y también lo del 4 de febrero extraordinario estoy leyendo mira te leo media página escuchando fíjate dormía en mi cama dédalo subteniente Jorge Santa Cruz terrazas dormía en la cama contigua en la habitación número 12 la del tercer pasillo cuando a poco más de las 12 de la noche abren violentamente la puerta yo en blancos pantalones cortos de deporte me despierto y me siento en la cama un soldado con uniforme camuflado con dos estrellas de teniente en su solapa me toma del brazo con la pistola nueve milímetros bien empuñada con su mano derecha y dice sargento gritando a un profesional que le acompañaba llévatelo tú a ese señalando a dédalo mientras tanto me levanto y sentenció el golfo es nuestro no nos lo van a quitar ¿quién eres tú? me preguntó mi teniente soy el subteniente Viñas dije sorprendido compadre colabora estamos haciendo esto por la decencia del país por reivindicar su nombre con nosotros mismos con el propio país y con el mundo acompáñame y no te pasará nada decía mientras caminábamos fuera de la habitación rumbo al estacionamiento del dormitorio para mí lo que tenía en frente era una práctica de toma de la base por parte de algún grupo comando del ejército para probar la poca seguridad que había en horas nocturnas así que caminé sin resistencia descalzo y sin franela el teniente mientras me llevaba del brazo y apuntándome giraba instrucciones a unos pocos soldados que corrían en todas direcciones en el estacionamiento del dormitorio de oficiales había un camión man verde y con la escarapela del ejército venezolano pintada callado subí por los escalones que quedan a disposición cuando bajan la puerta posterior del camión al subir en el fondo del camión vi algo que hizo cambiar mi cara de tranquilidad por una de confusión era el viudo entre comillas descalzo sin franela y en pantalones cortos de deporte estaba el coronel vestido de la misma forma que yo y detenido en ese camión del ejército venezolano eso no era normal cualquier práctica de incursión a la base aérea habría respetado el hecho de incluir al coronel domínguez en el ejercicio eran las primeras horas del 4 de febrero de 1992 oye escribe muy bien el coronel viña adelanto mi saludo y mis felicitaciones a esos buenos soldados de la patria que están allí pendientes en el ejército la marina la fuerza aérea la guardia nacional la milicia bolivariana junto al pueblo no podrán con nosotros y habrá paz en venezuela y habrá socialismo en venezuela presidente Nicolás tú tienes algo que decir un saludo a Nicolás un saludo al presidente de pasar por la Habana va rumbo a Egipto bueno vamos a conversar unos minutos y me voy a despedir Tania les mando un abrazo y un fuerte beso hasta la victoria siempre viviremos y venceremos presidente viviremos y venceremos muchas gracias gracias saludos a venezuela toda gracias tu luz y tu aroma en mi piel gracias